Para seguir profundizando el compromiso de la Universidad Nacional de Río Cuarto con su comunidad, se pone en marcha la convocatoria Prácticas Sociocomunitarias 2019. Una propuesta destinada a que más estudiantes de la universidad generen nuevas experiencias de aprendizaje, comprendiendo y resolviendo problemáticas del territorio relacionadas con su campo profesional. Equipos docentes de las materias y carreras de todas las facultades pueden presentar proyectos. Las propuestas se reciben hasta el 28 de febrero de 2019.